¡Hey! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay de... ¡chanchanchan! ¡Minecraft! ¡Tenete Ram! Vamos a comenzar con el primer mapa de todos Sí, vamos con el primero Este es el... para mí es... a ver, es bueno, pero es complicado Es un poco complicado porque... ¡Eh! ¡Pato Donald! ¡Hola Pato Donald! Eh... ¿Por qué? Porque... Es muy chiquito, se matan acá Este es el mapa donde todos se matan Hay que tratar de ser buena persona, jugar como buena persona Que quede el mejor No hay que ser mala persona y tirar a los demás ¡No! ¡Por favor! ¡Jueguen bien! ¡Jueguen bien! ¡Vamos! ¡Sorte a todos! ¡Vamos! ¡Y comienza! Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá... ¡Ufu! Se cayó solo ese muchacho ¡No! A ver, a ver, a ver, no empecemos a saltar así porque... ¡No! ¡No! Ok, ok Vamos una cosa, vamos a buscar este rojo Sí, 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 sí ¿Jugamos mala persona? Vamos a jugar como mala persona entonces ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No! Se me fue el doble salto A ver, a ver, a ver, a ver Ok, tranquilos, 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 tranquilos No pasa nada ¡Uh! ¡Uf! 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 A ver, todavía hay 11 jugadores Caímos muchas, muchas tapas rápido ¡Uh! Vamos por acá ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué me está pasando? ¡Por favor! Hay una capa más abajo todavía Pero estoy cayendo muy de golpe Muy de golpe Vamos por acá Vamos por afuera Le abrimos todo así ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, en la última Acá hay que mantenerse, eh Acá hay que mantenerse Acá hay que mantenerse Acá hay que mantenerse Acá hay que mantenerse Bien, quedan 10 jugadores En la última capa ¿Cuánto dicen que aguantamos? Mmm... Mmm... Yo no sé cuánto vamos a aguantar, eh Ok 6 jugadores La mayoría están cayendo ¡Vamos! 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 ¡Ya estamos en podio! ¡Estamos en podio, muchachos! ¡No llego! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Gané, gané, 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 gané! ¡Salimos primeros! ¡Salimos primeros! ¡Caímos justos, eh! Juntos con el de al lado Y... ¡Quedamos! ¡Primeros! Bueno, 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 bueno Ahora sí, van a ver cómo manqueo Porque en la primera gané Pero en la segunda vamos a manquear A ver ¿Qué mapa? No, este no Este Ah, no, pero ya hay 27 personas En la F En lo oscuro En el que siempre perdemos Vamos a ese ¡Hey! 18 Ya empieza, ¿eh? Van cayendo ¡Suerte para vos! ¡Suerte para vos! ¡Suerte para todos! Y... ¿Qué le pasa a este en la cabeza? ¡Ah! Ok, ok ¡Vamos, eh! ¡Vamos que empieza! ¡Vamos que empieza! Che, qué suerte que tuvimos en el primero, ¿eh? Porque caímos rápido hasta el último Y pudimos aguantar en el último ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Uh! ¡La cantidad que van entrando! ¡Mmm! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y comienza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uf! ¡Una mala persona me quiere tirar por ahí! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Vamos por acá! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Por acá! ¡No! ¡Me sacó! Ok, ok, cagamos bien ¡Eso, eso, 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 eso! ¡No! ¡Me quedé encerrado en una esquina! Ok, ok, vamos A ver Y vamos a tener que empezar a correr porque me están corriendo de todos lados Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Creo que ya empezaron a caerse algunos Sí, somos 21 O sea, cuando se empiezan a caer la gente Es donde más hay que aguantar ahora Vamos 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 Y acá, ¿cómo salgo? Y acá me encerré yo solo Estamos muy complicados, eh Estamos muy complicados porque A ver, a ver, a ver ¿Cómo salimos de acá? ¿Cómo salimos de acá? Nooo Ja 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 Bueno, quedamos quintos Quedamos quintos No estuvo mal No estuvo mal Quintos de 24 Bien, 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 bien Ufff Sufrí, eh Sufrí Estaba todo consumido lo último Ok, a ver Ahora vamos con A ver Con el primero O el B O el D Que se llene más rápido Vamos a esperar un poco Ufff Quedé nervioso en ese, eh No se ve nada Ese es el más difícil, eh Ese es el más difícil Mmmmm El B Están cayendo en el B El D están aumentando Me parece Vamos al D Vamos a ver si empieza uno más Listo, vamos al D Bueno, este por lo menos se ve un poquito más, no? Si, 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 si Ah, hay muchos con este skin Hay muchos con este skin, eh Ya hay varios con ese skin Hola Y... ¿Por qué no entra la gente? ¿Por qué no entra la gente? Ahí entran, ahí entran, ahí entran Vamos Vamos Samuel El pro Bueno, veremos si eso es tan pro, Samuel Ja Lo vamos a tener en la mira A ver si es tan pro Ahí van llegando Van llegando gente al baile Van llegando gente al baile Van llegando gente al baile Catorce ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luca! Hay varios con ese skin, eh Acá está Samuel el pro Vamos Vamos Samuel ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entran todos! ¡Entran todos! ¡Ja, ja, ja! Bueno, esta va a ser la última de hoy Esperemos que caigamos, no sé Por lo menos me conformo a estar dentro Como la última vez en el quinto No, no creo, pero bueno Está muy bueno el creeper ese Vamos, eh Empezamos a correr Para ir tomando vuelo Son mucha gente Miren la cantidad de personas que son corriendo O sea Mmm Uh, uh, uh Encima me... ¡No! Bien, 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 bien Bien, 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 bien Quedémonos acá Quedémonos por acá Quedémonos por acá Eso, 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 eso Que la gente vaya pasando Que la gente vaya pasando No seas mala persona Vamos a ir por esta esquinita Tu, 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 tu ¡No! ¡Vamos! 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 Recuperamos 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 Y vamos por esta Uff Todavía están los 24 jugando, eh ¡Ah, no! ¡19! ¡19! Cayeron muchos, eh Ok, vamos bien por acá Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok, ok ¿Hay 13 nada más? ¿Cómo hicieron para caerse todos? Ok, vamos bien por acá Vamos muy bien por acá, eh Vamos acá Rompamos todo este piso Eso Rompemos el piso del medio Eso Vamos por acá Vamos por acá Vamos a seguir el camino sin saltar Hasta donde no nos quede otra Ok ¿Cuántos quedan? ¿Cinco nada más? O sea, ya estamos quintos ¡No! Bueno ¿Cómo me fui a caer ahí? ¿Cómo me fui a caer ahí? ¡No! ¡Uff! 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 Doble salto justo, eh! A ver A ver Quedamos tres Ya tenemos podio Tenemos podio Uno ganado Uno en quinta posición Y tenemos podio Impresionante 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 Miren que manqueo, eh Miren, o sea Los demás deben manquear más que yo Increíble ¡No! Bueno Quedamos terceros Podio 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 ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? A ver ¿Quién quedó? Ok Eh Rivers Gano Eh 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 Está bien Está bien La verdad La verdad Increíble Increíble No pensé quedar tercero Ni de casualidad Un podio en lo último Y Salimos primeros En el primero Y después un quinto Bueno Algo es algo No en todas podemos ser tan Hop 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 Tan grosos Pero La verdad espero que se hayan divertido como yo Estuvo muy 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 bien Muy bien Exageradamente bien No se acostumbren porque no pasa todos los días Y nada Nos veremos Nos veremos Nos veremos pronto Nos veremos Con otro Minecraft DRON Chau chau